¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de Resident Evil 5, capítulo número 15 Que bueno, lo dejamos justo aquí, en este tipo como de laboratorio, no sé, pasillo, y nos quedamos justo antes de entrar aquí Pero bueno, ya saben que para que no se pierdan ningún capítulo de Resident Evil 5 o algún otro del canal Pueden suscribirse y activar la campanita para que siempre los notifique Y también del lado de arriba a la derecha les voy a dejar la pestañita con el video anterior y con la lista de reproducción Pero bueno, un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo anterior, fue que encontramos a los bichos estos del virus progenitor Estos como tipo perros con cerebro salido y con lengua larga, estaban bastante curiosos Y también fue un desperdicio de balas, bueno que ahorita ya vamos muy bien de balas, nos dieron acá balas para todo el año ¿Pero por qué? Porque se acerca algo interesante por acá Pero bueno, como estaba diciendo, matamos a muchos porque nos daban tesoros, pero creo que solo como 3 nos dieron tesoros Y los demás nos bajaron mucha vida y cosas así De hecho, ya no tenemos nada para curarnos Y también nos dieron esta arma, un AK-74 Así que vamos a ver qué pasa aquí Vamos a observar, vamos a mirar Estamos caminando y ya vieron, está gigante todo esto, cómo puede caber todo esto ¿Qué diablos? ¿Ya vieron? Un millón de cosas aquí Se ven como tipo cápsulas, ¿no? Se parecen a este tipo de películas de ciencia ficción De esto también aparece en las fotos Espera, eso quiere decir que Jill podría estar aquí Acá suena la alarma ¿Qué pasa? ¿Por qué suena? Si estoy apenas llegando Ya vieron, las cápsulas se extraen como personas Ya vieron siluetas muy chafas, de hecho Pero nos dan a enseñar que son personas Miren, acá hay un señor ¿Y qué pasó? Lo tiraron No, amigo, adiós ¿Para qué? ¿Qué han hecho? ¿Ya vieron? O sea, como que acá metían a todos los sujetos que tenían de prueba Y esto es de Tricell A ver acá, Chris ¿Qué hace? ¿Está hackeando? Está buscando a Jill, ¿no? Parece que sí, a ver Jill Valentine Ahí está Vamos a ver qué encuentra de ella Y ya vieron, ahí está Jill Sí, es ella Accediendo a la planta Nos va a llevar al lugar donde se supone que está Jill, ¿no? En teoría Pero vieron esto, está gigante Está bajo tierra y Son como un millón de pisos, ¿ya vieron? Espeluznante Espeluznante iba a decir A ver Ya estamos bajando Hay tantos Deben haber secuestrado personas de todo el mundo para sus experimentos A ver, seguimos acá bajando ¿Qué pasó? ¿Se paró? Se ha parado Y todo se puso rojo ¿Ya vieron la pantallita? Ahí está Acceso denegado ¿Por qué? Porque ya no se encontraron ¿Por qué? Una sombra gigante ¿Y qué es eso? Por eso ¿Ya vieron ese jefe? Es como Un Cangrejo araña Mirando Me estaba rascando Me estaba rascando el pie Como uno que sí rascó Oh, ya vieron Tenemos que matar a este jefe Está bastante curioso Y acá Lo que tenemos que hacer Que yo me acuerde Era Tratar de darle En estos puntos Estos puntos Que se ven como el ¿Cómo se llama? Como el Ah, el Susaparecimiento Demasiado grueso Pero no se trata de nada Esta cosa roja Que es su punto débil Obviamente Así que vamos a tratar De dispararle Aquí Lo malo es que se mueve mucho Ahora vamos a darle Encaparse Es demasiado Deberíamos Estos puntos más Deberíamos Lo malo Si estoy diciendo Pero La venganza Permite Me tantito Pero se mueve mucho El bicho ¿Qué hace? Está loquito No me deja Puntarme No me deja Darle De hecho Vamos a esquivarlo A ver Vamos a darle Algo Algo No Ya está Su cara Uy Sheba se está muriendo Ah ¿Qué hacemos? No podemos hacer Nada Solo que ella Recargue Y así Tenga balas Porque si no Vamos a ver Vamos a darle Vuelta ¿Qué le pasó? Nada Pensé que se había Tendido Pero Vamos por aquí Vamos por acá Es lo malo Vamos a matar A Sheba Vamos a reanimarla Y creo que si recarga Y le pedimos Las balas restantes Puede que Ya pueda agarrar Las plantas Acá hay unas plantitas Pero está bastante Bastante complicado Este bicho Me acuerdo que si Lo tocaba Para abajo Cuando lo tocaba Porque se mueve Porque se mueve mucho A ver Vamos por aquí Ahí está Nos tomamos Una pata Creo Ya hemos derribado Ahora es nuestra Fortinette Y lo que tenemos Que hacer Es aventarle Granadas ¿Ya vieron? Y aprovecho ¿Ya vieron? Tenemos que aventarle Granadas Por eso Por eso Le pedí Las granadas A Sheba Y ahora tenemos Que darle Aca Funciona ¿Ya vieron? Hay que tener A ver Vamos a recargar Y vamos a pedir Se murió ¿Está muriendo Para animar? A ver Que recargue Ya puedes llevar Las balas Vamos a pedir No Aún no la puede No recarga Aún A ver Vamos a seguir Le dando Con las ¿Qué pasó? Nos tumbó ¿Para qué? No sé Ya puede llevarse La planta A ver ¿Qué hace? Está sacando Bichos Me acuerdo Como Bichitos Ya vieron Estos bichos Ajá Nos daban balas O sea Estos bichos Son como Tipo de ayuda O sea O sea También bajan daño Pero también nos dan Nos dan balas No sé Muy bien Uy Otra vez Nos atornió Ya Sheba No tiene balas Bueno Lleva muchas balas De 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 Con Sheba Ah De Laka Lleva bastantes balas A ver Aquí hay bichos De esos De un plomazo A ver Vamos a darle Vamos a tardar De darle Con el rifle Porque Con el rifle Tengo un poquito Más de precisión Creo yo A ver Están lanzando Los bichos De esos Y esos bichos Vamos a tumbarlos Que los perfectan Bueno Que tal Sheba los mata A ver Uy No le di Vamos a adoptarle A esta pata Que está Un asunto Increíble No le di Vamos a recargar Uy Lo tenemos En frente Uy Sí Nos pusimos De pechito Contra él Corre 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 Ahí vamos A obtenerlo Aquí Otra vez Nos atornió Ah Acá está Corre Musión de rifle Y musión de pistol A ver Se pasa Para allá El bicho Este Le dimos Otra vez Creo que ya está Turbido Sí Corre Vamos a enfrentarle Otra ganada Corre 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 Y vamos a lanzarle Toma otra No sé cuántas Sean No sé si sean Tres Pero ya se le rompió El cerebro Ya vieron Está quedado Sin taparazón Apunta esa zona Ah ya le podemos Dar a su punto Débil A ver ¿Qué pasó? Están usando Sus Mánicas de cárcel A ver Subió Hasta arriba Creo que le puedo dar Con mi trifo A ver No A ver No, no puedo No, sumé mucho Ah No puedo Ah, hay una Cartillo de escopeta Y cartillo de escopeta Ahora le vamos a darle Unos espopetas Aquí cerquita No sé que sea mejor Si darle ya directamente A la cabeza O aventarle otra granada No sé si puede aventarle otra granada Intentamos aventarle otra granada Ay, le voy a dar Cuando él tenga en frente Le voy a dar a caud Cuidado Está re feo ¿Qué pasó? No, me mató ¿Pero por qué? Si ni siquiera me apareció Los botones para esquivar No No puede ser Qué robo Qué robo, eh Vamos a organizarnos Vamos a dejar Vamos a dejar ya la porra Vamos a Llevarnos Vamos a llevarnos esto Vamos a dejar La ¿Qué dejamos? Vamos a dejar Vamos a quitarle esto a Sheva Vamos a dejar La granada Vamos a pasarle esto a Sheva Y vamos a moverle Y vamos a pasarlo acá Yo creo que así podemos ir Y vámonos Nos mató Pero Fue un robo, ¿no? Yo siento que sí lo hicimos bien Tiene todo el caparazón completo Obviamente Desafortunadamente Ay, no Ya luego, luego Nos cae A ver O sea, si nos ponemos Así como yo estaba Enfrente de él No Nos puede matar de una Si no lo es que vamos No nos parten dos de nada A ver Vamos a darle Acá a su patita Y vamos a levantarle La granada Es nuestra oportunidad La hemos llevado Vamos por acá Y vamos a lanzarle Una granada Que aproveche Y vamos a lanzarle Tomamos la granada Su cholla Eso Que Va a sacar Rompiendo Vamos a recargar Y ya no nos ha aceptado Vale Muy bien Pero Eso sí Eso sí Nos hizo Maldita A ver Vamos a darle Acá Vamos a darle A la paz Es que lo malo es que corre Pero por fin No se va a quedar quieto ¿Verdad? A ver Vamos a darle Uy Uy No se va a matar Uy Pensé que me iba a matar No pero por qué es cuando Enseña sus penazas Es como un tipo Cangrejo Yo pensé que era un Una araña Pero es como un cangrejo O una combinación Pero esto quizá Sí Vamos a acercarnos Y otra vez Vamos a lanzarle Una granada Corre 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 Vamos a lanzársela Toma otra Y Boom Bien Y ahora sí Vamos a lanzarle Esto Ah ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué va? Ah Se va a ir para arriba Creo Ah no Uy ¿Qué pasa que me escribes? Uy Tarda mucho Es No es tan rentable Lanzarle los Y desperdicie uno Y nada No tengo dos Nada más Ahora vamos a darle Vamos a intentar darle A esa pata Firmarle la pata A ver si Vamos a hacer esto Esto es un truco Que se puede aplicar En En los dos de residen ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Ah ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te podías poner el menú Y activar Este ¿Cómo se puede decir? Muérete ya de una vez A ver Explota su cabeza A ver Sí Ya se murió Creo A ver Sí Estaba fácil Pero Nos mató Nos Nos robaron la partida No puede ser A ver ¿Qué pasó? Ya se cayó Solo con tres granadas Se murió Si gastamos Balas No muchas Creo yo Y no estuvo tan Tan complicado Nada más esa que Es que creo que Hice la acción De agarrar Las balas Y no me dejó No me dejó Hacer la acción Esquivar Bueno Acá ya están Se supone que ya llegamos Donde está Jill ¿No? Pero a ver ¿Qué pasa? ¿Nos la van a enseñar? ¿O no? Vamos a ver Vamos a abrir La cápsula ¿Y qué pasa? Se abre Airecito Agua ¿Y qué pasó? Está vacío No hay nadie ¿Ya vieron? Maldita sea ¿Dónde está? Señor Redfield Qué agradable Conocerle Al fin ¿Quién diablos eres? Excella John Trabaja para Tracer Estupendo Veo que has hecho Tus deberes Es una directiva Del consorcio Farmacónico Mundial ¿Por qué? No tengo por qué Darte explicaciones Por cierto ¿No había recibido Órdenes de retirada? Así que eras tú ¿Dónde está Jill? Jill Aunque lo supiera ¿Crees que te lo diría? ¿No crees que te diría? Déjate de historias Dime dónde está Debes marcharnos En cuanto trinezco Nuestro pequeño Safari turístico Aquí no hay nada Por lo que merezca La pena morir Se fue ¿Ya vieron? Está mintiendo Sabe algo Es hora de obtener Algunas respuestas O sea ¿Ya nos vio? Y en vez de que nos diga No pues ya ¿Nos va a matar de una vez? No Nos dice que Que nos vayamos Nada más dice Váyanse por favor Y bueno Acabamos El archivo del U8 En el Resident 4 Se llamaba U3 ¿Verdad? Este es el U8 O sea Están enumerados No me había dado cuenta De eso Bueno Ni siquiera lo sabía Y bueno Vamos a volver A la normalidad Vamos a darle esto A Sheva Vamos a equiparnos Esto nosotros Esto vamos a retirar Siento que no lo vamos A ocupar aún Vamos a darnos Las balas A No pude A nosotros Vamos a darnoslas Y las que son Las retiramos Esto lo recargamos Esto se lo recargamos A Sheva Porque somos amables Este pues ya se puede retirar Sheva tiene uno mejor Estos vamos también A retirarlos Vamos a equiparnos La porra Y que le podemos dar A Sheva Que se vaya así No ¿Qué hacemos? Que lleve el rifle No sé Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Que Sheva lleve Esas dos armas Y que tenga más espacio Para Para curas Y para balas Que luego A ella le faltan mucho Vamos a vender Todo Nos dan 7000 Y ahora Podemos Mejorar Nuestras armas Vamos a mejorar Voy a comprar Otras Voy a comprar La pistola Sé que esto Lo pregunté En un capítulo Y pues si me dijeron Que creo que Esta era mejor Hay muchas No sé ¿Cuál es la mejor? Acá tenemos Tres tipos de pistola Esta Esta Y esta Esta tiene más potencia Pero menos capacidad Así que vamos a comprarnos Esta Y nos la vamos a equipar Y la vamos a Mejorar De una vez A ver Inventario No compré la pistola Acá está A ver Vamos a quitarnos De hecho Vamos a venderla No Vender Cuesta 200 Cuesta 200 pesos Nada más Vamos a mover esto Para acá Y vamos a pasarnos La Pistola Vamos a pasarnos Las balas de pistola También Y vamos a mejorarla Pero no mucho A ver Que haga un poquito Más de daño Eso sí Esto también Y vamos a mejorar La capacidad Que la capacidad De la que luego Batallamos mucho Vamos a mejorar También La escopeta Que haga Vamos a mejorar La que haga 400 Ahí está Y el rifle Vamos a mejorarlo También Vamos a ver Si lo podemos mejorar A 800 Ahí está Y vamos a mejorar Esto a 10 balas Vamos a La porra Obviamente ¿Se puede mejorar La porra? Ah no Pensé que sí Vamos a mejorar La potencia Otro poquito A 450 Y La capacidad A 8 Y creo que con eso Ya iríamos bastante bien Así que Vámonos A punto Vamos a avanzar Otro poquito A ver qué más Nos encontramos Y acabaríamos El capítulo Ahí Así que estas son Las instalaciones De las que habla Nos tiene vigilados Estoy casi seguro De que envió Esa arma biológica A eliminarnos Puedes preguntarle Por eso Y por Jill En cuanto la encontremos Vale Pues vamos a por ella Es por el otro lado Así que vámonos Por allá No hay que dar vueltas Leer documentos Antes del Datos del sujeto De prueba Mujer de raza blanca Color de ojos azul El sujeto Ha pasado un largo periodo En un estado de coma Inducido médicamente Todas las constancias Todas las constancias Visales Presentan valores Normales A ver Se ha detectado Una anomalía En la pigmentación Dicha anomalía Se limita a los Folínculos Pilosos De la zona craneal Además Ha observado Un ligero aclaramiento De la piel De coloración Por eso Se puede decir Que por eso Está Más güera Y con el pelo rubio Ya vieron Porque donde vimos En el En las memorias De Chris Tiene el pelo Este cafecito Eso está Bastante Interesante Así que Vamos a continuar Y vamos a pasar Esta puerta Vamos por acá Abrir Vamos a esperar Bueno Sheba estaba al lado Perfecto Vamos a ver Ahora Bueno ya sabemos Que Xela Está en esto Pero aún no descubrimos A Wesker Que hará Chris Cuando vea a Wesker Ahí Se va a enojar Si le van a meter Sus Sus madrazos Guardando Vamos a continuar Y ¿Dónde estamos? Acá hay muchas cajas Oh Cajas A ver Podemos llevarnos Balas de pistola Oro Munición de rifleman La puedo llevar Y las de matrabe Ametralladora Esas son todas De Sheba Esa es su arma Predeterminada De Sheba Que le vamos a dar Las de ametralladora A ver Acá hay señores Y acá por eso Nos dieron el chaleco Antibalas Ya vieron Creo que para el otro capítulo Le voy a comprar uno a Sheba Vamos a ponernos Aquí Vamos a volar La cabeza a este Que este es el que está más cerca Ahí va uno Ahí va el otro Oye ¿Por qué nos disparó? Sí Ya no tenía cabeza Bueno Que se supone que El cuerpo humano Creo que puede estar Así como en tipo Movimiento Después de no sé Cuánto tiempo Sin cabeza A ver Ahí matamos a esos Nos podemos cubrir Es lo bueno Y vamos a avanzar Otro poquito A ver Acá hay Balas de ametralladora Acá ya llegaron más Uy Sí Venimos a este Vamos a cubrirnos Y ahora sí Vamos a agarrar la porra Y vamos a agarrar A porrazo Este trae también Una porra Se lo hubiéramos robado Mejor no Munición de pistola Ya puede llevar igual Su pistola A Sheva Acá hay balas De Metralladora Así que también Se las puede llevar A Sheva Vamos a dárselas Y vamos a continuar Vámonos por aquí Y acá también hay Para cubrirnos Vamos a recargar Esto de una vez Y esto lo llevamos A toque Así que vamos a ver Qué más hay por acá Acá ya nos están esperando Vamos a darle Balazos normales Estrenando nuestra pistola Suena diferente Ya verán Ahí está Le volvamos la cabeza Vamos a avanzar un poquito Acá hay Ah nos están apuntando Dos Hay muchos A ver Vamos a matar Este que está haciendo Con Sheva Aventaron una granada No sé qué Nos están apuntando Hay que agacharnos A ver Otro poquito A ver Aventó una granada Cegadura Sheva ya los está matando Creo Sí los mató Bien Creo que están muertos todos No Vinieron más Agarra a sus Sheva Y punta cubierto Uy Sí nos dio Uy Este sí Este sí nos cegó Y mucho Ya vieron que casi Se puede cegar Si no cegan Gacho A ver Ahí está No Sheva Está ahí Uy Ah corre Matando No ¿Por qué no? Uy Nos están Nos están masacrando Oh no Gasté una bala No voy ¿Hay más? ¿Por dónde están? Vamos a darle un gancho Ahí está Le pega a Sheva Y le rompemos la cabeza No Se murió Bueno Bueno Agarra esas balas Sheva Ah perdón Perdón Ya está acá No te va a gritar más Vamos a hacer esto A recargar Vamos Vamos De balas De balas bien Vamos por acá A ver ¿Qué hay? Una planta roja Se le va a llevar Sheva Balas de pistola Y eso se lo puede llevar Y eso se lo puede llevar Sheva Y le quedan tres espacios Y por acá Está este señor Este ¿Qué le pasa? Oh Sheva lo masacró Ya vieron Ya 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 Yo lo mato No te enojes Por ahí aparecían Entonces Vamos a activar Este botón Y creo que vamos a dejar Este capítulo Aquí Antes de entrar A esta puerta Vamos a activarlo ¿Qué pasa? A ver Punto de control Faltará mucho No se puede ver Exactamente Este Todo el mapa Como en el Resident 4 Pero vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí No hay mucha gente Así que Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Como dije Y espero que les haya gustado Este capítulo Si es así No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido Ya nos estamos Acercando más a Jill Creo yo O no O tal vez si O tal vez no Lo descubriremos En unos capítulos Así que Hasta luego